Directivos, docentes y alumnos y por supuesto familiares del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer tuvieron su festejo del Día del Niño y fue una original barrileteada. Así es Roxana, nos debemos a los niños, se merecen, es una fecha muy importante, no solo este domingo, nos debemos siempre a los niños en realidad, porque es la base del futuro de ellos, tenernos cerca a todos los adultos. ¿Cómo surgió el tema de la barrileteada? Mira, la barrileteada surgió como un motivo de que durante tantos años hemos hecho tantas cosas para festejar el Día del Niño que yo, nosotros como un tester te diría, pensamos al verlo del año pasado, que fue un éxito rotundo, probar nuevamente este año y bueno, ya ves a las pruebas me remito, están felices, creo que están felices los papás que tienen ese niño adentro y están felices los niños. Entre nos los papás se están divirtiendo más que los chicos. Totalmente, totalmente de acuerdo. En próximos días, o en el mes que viene, ya se viene la bicicleteada, que es una tradición en el colegio. Así es, si Dios quiere, por la costanera, están invitados nuestros alumnos, nuestros alumnos jardineros, las puertas de la escuela están abiertas, aparte también ya empezamos la inscripción 2017, así que para todos los niveles, así que las puertas están abiertas del amanecer para todos los niveles, para los dos turnos, tanto mañana como tarde, y nuestro corazón está abierto. Se vienen meses de intensa actividad, además, en lo aúlico. Exactamente, meses que ya no se frenan más, ya están programados, ya están proyectados, y bueno, nos toca, aunque las fechas son muy seguidas de otras, pero es el ritmo que esta etapa del año nos exige a todos tener que afrontar. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Mira, agradecerle por sobre todas las cosas a los papás, que en un día tan bellísimo compartan con sus niños, para mí eso es un valor inapreciable. A ustedes que siempre nos acompañan, y avisarle a los papás que todo lo que está abierto a partir de este momento, las inscripciones en todos los niveles para el ciclo 2017, y desearle a todos los niños de Corrientes, un feliz día del niño.